Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al viaje por el mes de noviembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo intentando seguir poniéndome al día con los wrap-up. No termino más. Este no sé ni siquiera cuándo lo voy a publicar, pero muy probablemente empiece a publicar dos veces por semana. Porque no voy a llegar. No hay manera de que llegue a hacer el wrap-up de diciembre antes del top de mejores libros y peores libros. Y si sigo haciendo así, encima los tengo que dividir porque otra vez he leído como 13 libros. No sé, son un montón. No hay forma de ponerlos todos juntos porque quedan videos muy largos y no tienen ningún sentido. Entonces, nada, voy a tener que empezar a editar, a subir de forma más continua. Porque si no, no sé, vamos a estar en marzo y yo todavía no voy a estar con los wrap-up y no voy a estar ni con los tops ni con absolutamente nada. Y nunca voy a poder llegar a sentir que finalmente puedo disponer de mi tiempo para grabar como a mí se me da la gana. En este momento este es el tercer video de corrido que grabo porque están los especiales en el mes de diciembre en el medio. Bueno, en fin. Hay una cosa que les quiero preguntar, que no quiero ya que se pase porque no sé ni cuándo voy a publicar esto cronológicamente. Entonces ya quiero preguntarlo desde ahora. ¿Qué es? Cuando haga los tops, tanto de mejores lecturas como de peores lecturas. ¿A ustedes les interesa que también haga el recuento de los libros abandonados durante el 2022? Porque son libros de los cuales yo nunca hablo. Yo no traigo los abandonos a los wrap-up porque me parece que no vale la pena ni tiene ningún sentido. Pero sí es gracioso ver qué cosas abandoné para mí misma. Porque también este año recién estoy empezando a notar las cosas que abandono. ¿Por qué? Porque con la mala memoria que tengo me pasa que a veces vuelvo a leer libros que había abandonado. Y me vuelve a pasar lo mismo. Entonces, hay abandonos de distintos tipos además. Hay abandonos porque no era el momento adecuado, porque no tuve ganas de leerlo en ese momento, pero lo quiero leer después y abandonos porque me parecieron una porquería que no quería seguir leyéndolos. Entonces, ¿a ustedes les interesaría entrar en un video que va a ser un poco impopular en ese sentido? ¿Para saber qué fue lo que abandoné y no quise saber nada con él? Bueno, si es así, por favor, déjenmelo en los comentarios. De todas maneras, voy a hacer una pequeña encuesta para ver si realmente, bueno, pienso ese video o lo descarto y paso a otra cosa. Y bueno, sin más, empecemos con lo que va a ser la primera parte de las lecturas del mes de noviembre. Bueno, lo primero que terminé, que es medio trampa porque en realidad lo estuve leyendo durante octubre y fue justamente una elección para la iniciativa de leer mujeres y había leído tantísimo durante octubre que a propósito no lo terminé para que no me entrara en el mes de octubre, me entrara en el mes de noviembre. Me quedaban dos relatos porque es un libro de relatos y dije, los voy a dejar porque si tengo que hablar de un libro más me muero. Bueno, así que imagínense cómo es esto de los resúmenes por mes. Entonces, es el desapego, es una manera de querernos, de Selva Almada. Bueno, esto fue una recomendación de dos de ustedes cuando hice el book tag de un peruano en julio. Que yo lo traje a escritores argentinos, escritores y escritoras. Entonces, muchos de ustedes me hicieron recomendaciones sobre escritores que yo ni había nombrado y que tampoco conocía. Es el caso de Selva Almada. Yo no tenía ni idea de esta autora. Y María Sareste Crespo y Graciela de Miquelis, que además es una persona muy especial y tiene una conexión muy especial con el canal de José. José sabrá y ella también sabrá. Me dijeron al mismo tiempo casi, tenés que leer Selva Almada. Y las dos me recomendaron el desapego, es una manera de querernos. Y yo dije, a ver, ¿de qué se trata? Y claro, me encuentro con una escritora que no es de Buenos Aires. Porque, ¿qué pasa con los escritores argentinos? Que por lo general, los que son más conocidos o más promocionados o que tienen salida al exterior, son los porteños, los escritores de Buenos Aires. Y no los de las periferias. Y esta escritora, si no recuerdo mal, es entrerriana. Sí, no recordaba mal. No quería decir, porque bueno, también pasaba su infancia en Chaco. Entonces, bueno, es de una zona que no es la zona centro de Argentina. Y a mí, particularmente, Entre Ríos, me parece bellísimo. Bueno, toda esta introducción para decirles que no esperé a que saliera de la latita, sino que me largué a leerlo. Gracias. Así se los digo. Gracias, Celeste. Gracias, Graciela. ¡Qué maravilla del libro! ¡Qué buena escritora! ¡Qué espectacular! Es un libro extraño de relatos. ¿Por qué? Porque está dividido como en... Yo diría que son tres o cuatro. Cuatro novelas cortas. Serían que uno es niños, otra es chicas lindas, no son más. Otra es en familia, intemec. Y sí, son esos cuatro, digamos, que serían como novelas cortas. Y después vienen algo que ella llama relatos dispersos. Que son cuentos cerrados, pero que están de alguna forma relacionados con estas novelas cortas. Es una estructura extraña. Y también lo hace muy interesante. En el caso de niños, con el que empieza niños, No, pero es que es como un vino del estilo, pero argentino, entrerriano. ¡Qué cosa más linda! Tan bellamente escrito, con una fuerza poética, un mundo que te plantea, tan cercano y al mismo tiempo lejano. Con un mundo de la infancia muy, muy bello, con sus claroscuros, con una vida en el campo. O sea, una niñez campesina, no una niñez de la ciudad. Quedé fascinada. Todo lo que leí de ella me pareció bueno. O sea, realmente, este libro de relatos no tiene altibajos. Es todo bueno, todo interesante. Trata mucho sobre el crecimiento, sobre las distintas etapas de la vida, pero sobre todo sobre el crecimiento. Sobre las relaciones humanas, sobre la relación con el entorno. Con una sensibilidad, unas reflexiones, una cosa espectacular. Otra autora de la cual, obviamente, cuando me gustan tanto autores, compro cosas. O sea, que ya tengo otras cosas para leer de ella. Porque realmente fue un descubrimiento impresionante. Les agradezco, chicas, en serio. Les agradezco mucho. Muchas gracias por recomendármela. Increíble que no supiera nada de ella. Es una escritora con todas las palabras. Y si uno quiere leer algo que... Bueno, acá voy a hacer referencia a algo que dije con respecto a las primas que hablé en el video del wrap-up de octubre. Esto es lo contrario al cliché de lo latinoamericano. Justamente. Acá no te vas a encontrar lo sordido puesto porque sí hay cosas que son oscuras. Porque la vida lo es y porque, bueno, hay contextos y hay injusticias sociales muy marcadas en Argentina. Pero tienen una justificación. Pero también hay luz. También hay momentos muy diferentes. Hay una literatura latinoamericana distinta. No es el cliché de lo que uno considera que es latinoamericano. Y si yo voy a leer algo latinoamericano tiene que tener equis cosas. Todo lo contrario. Es original. Es distinto. Está narrado desde otro lugar. No es el típico paisaje porteño, pampeano que siempre es lo mismo. Bueno, yo que soy de otro lugar. Soy de Mendoza. Soy de otra provincia. Me sentí muy identificada. Porque muchas de las cosas que cuenta de esa niñez también fueron de mi niñez. Espectacular. Un soplo de aire fresco. Por favor, lean a Selva Balmada. El siguiente libro que terminé durante el mes de noviembre fue El señor de las moscas. Del escritor británico William Golding. Escritor premio Nobel además. Este es un debe gigantesco que yo tenía. En su momento vi la película, conocí la película y me traumatizó espantosamente. Yo la vi cuando era muy chica. Tendría unos 12-13 años. Y realmente me pareció imposible. Imposible de asimilar. Y recuerdo de no terminar de verla. O sea, no poder con ella. Entonces, bueno. Nunca me había acercado al libro. Y bueno, ya hacía un tiempo que tenía ganas de leerlo. Y bueno, realmente me pareció espectacular. No sé si saben de qué se trata El señor de las moscas. Me imagino que la mayor parte por la cultura popular, digamos, lo conoce. Pero bueno, es la idea de un grupo de chicos que están yendo de viaje con una escuela. Y bueno, tienen un accidente y terminan en una isla. Solamente los niños, porque los adultos han muerto en el accidente. Y bueno, es el tener que adaptarse a vivir en una isla y ver cómo sobrevivir. Bueno, esta novela trata sobre el salvajismo, sobre la pérdida de la civilización, sobre la pérdida de la cordura también, sobre un mundo de la sin razón, sobre la no ética, y cómo el ser humano puede de repente sacar lo peor de sí mismo en situaciones extremas. Sobre todo cuando no hay reglas que lo contengan y que lo compriman. O sea, habla del ser humano en su estado puro, ¿no? Y según lo que leía, para la religión judía y para la tradición judía, el señor de las moscas simboliza el mal. Bueno, es un libro muy salvaje, muy duro, muy fuerte. Sobre todo lo que tiene de muy chocante es justamente que está protagonizado por niños. Y ver actitudes terribles, inhumanas o humanas, como lo queramos ver, crueles y sin control en niños de 12 años o incluso de 10 años, realmente choca mucho. Y yo creo que justamente eso es lo que hizo bien el autor. Es el acierto del autor. Porque si esto hubiera estado protagonizado por adultos, no hubiera tenido el mismo impacto. El libro, o sea, la película está muy bien. Si han visto la película, realmente es una adaptación fiel a lo que sucede en el libro. Pero yo diría que el libro va incluso un poco más allá, es incluso un poco más cruel y más salvaje que la película misma. Y para los que no soportan escenas con animales, pues piénsenlo antes de leerlo. O hagan lo que hice yo, porque yo no soporto la crueldad hacia los animales. Descriptan libros, no es un lugar, es una zona de confort de la cual no quiero salir. Y lo que hago directamente fue pasarlo. Y es encima una descripción larga, que casi dura un capítulo. Que es una descripción de una cacería. Y tiene una justificación. O sea, no está puesta porque sí, no está puesta porque el autor quiere estremecer, conmover, o hacer sentir mal a la persona que lo lee, porque sí, sin un sentido. Si no, tiene un sentido. Y es una zona muy climática, además del libro. Y es una alegoría al desenfreno y a lo injustificable, que está muy bien. Pero bueno, claro, hay que bancárselo. Me pareció un libro muy bien conseguido, realmente muy interesante. Tiene una reflexión final que realmente hace que tenga un cierre muy potente. Por supuesto, es una clara denuncia y crítica a la Segunda Guerra Mundial. Y a lo que al soldado le hacen hacer por representar un bien o un ideal. Y que en ciertas circunstancias, ser un animal, digamos. No quiero decir la palabra animal, porque los animales en muchas ocasiones son mucho mejores que los seres humanos. Pero bueno, ser una persona amoral dentro del contexto de la guerra está bien visto. Cuando no es así en la sociedad. Y bueno, habla, por supuesto, de esto. Y de qué es lo que nos hace civilizados. Y si existe realmente el concepto de civilización. O bueno, es un constructo social que se nos impone. Muy buen libro, realmente. La siguiente lectura que terminamos, porque esta fue una lectura conjunta. Fue Un pez gordo. Una novela de dimensiones míticas del escritor estadounidense Daniel Wallace. Bueno, esta novela es en la que se basó Tim Burton para hacer Big Fish. Película que, si no han visto, por favor, no sé qué están haciendo. Porque es espectacular. Es de mis películas preferidas. Esta lectura la hicimos con Iker. Y también era de las películas preferidas de Iker. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos podemos leer el libro? Ya que está basado en un libro y siempre está esta actitud esnovista de decir que los libros siempre son mejores que las películas. Y que el libro es el iceberg. Y la película es lo de arriba. Y el libro es lo de abajo. Y bueno, todo lo que ya sabemos que la gente que nos dice cómo pensar nos impone. Dijimos, bueno, leamos. Leamos el libro. Creo que, si la película nos gustó tanto, muy probablemente el libro nos va a gustar. ¿Qué graso error? Pues ambos nos quedamos con la película. Pero de aquí a la China. El libro, a ver, comienza muy bien porque la película se parece mucho. O sea, la adaptación en la primera parte del libro es muy similar. El tema es que después la película hace una versión libre muy inspirada en el estilo del libro. Con la atmósfera de lo que es el libro. De la primera parte del libro, digamos. Y hace unas historias maravillosas. Y el libro se queda cortísimo. Es un libro sumamente superficial. Que empieza bien pero termina muy mal. Que se va pinchando a lo largo del recorrido. Que las historias se van haciendo cada vez menos interesantes. Que utiliza del realismo mágico. Por supuesto es un libro que está dentro del género del realismo mágico. Pero que después ese realismo mágico se va haciendo cada vez más soso. Y la verdad que te quedas con gusto a poquísimo. Por otro lado, las relaciones que se plantean. Que en la película, la relación padre-hijo. Le dan una vuelta. Y es bastante más interesante y más compleja. En el libro es, pues, de lo más rara. Muy inverosímil y muy infantil. Y además, encima, el libro es machista. Pero terriblemente machista. Que entiendo que por ahí lo que hace es como representar una época. Porque está planteado como a principios del siglo XX. O primera mitad del siglo XX. Y bueno, nada. Si te quiere retratar como una época. Pero hay momentos en que chirría un poco. Uno no sabe realmente hasta qué punto es que te quiere plantear una época. O que realmente es que hay un machismo ahí solapado horrible. Y a veces no tan solapado. Que choca mucho. Porque claro, uno tiene la versión de la película que no es así. O sea, Tim Burton fue lo suficientemente inteligente como para decir. Bueno, a estas cosas las vamos a sacar. O el que hizo el libreto, ¿no? Estas cosas las vamos a sacar. No vamos a poner este tipo de situaciones. Vamos a poner otras. Y entonces, bueno, fue una comparación horrible. Horrible. Porque realmente, en este caso, el libro es mucho peor que la película. Y yo reafirmo que esta frase de los libros son siempre mejores. Con el siempre. Con el absolutismo del siempre. No es cierto. No es cierto. Hay veces que las adaptaciones son mucho mejores que los libros. Sobre todo cuando el libro no es demasiado bueno. Y en cambio, el director y el equipo técnico y los actores sí lo son. Entonces, este es el caso de El gran pez. Es un libro que no vale la pena. Por lo menos para mí. Es raro. Es diferente también. Pero se queda en eso. Más allá de eso, no puedes encontrar mucho más. Y la película le pasa el trapo. Lo vamos a decir así. Así que si quieren saber de qué se trata El gran pez, vean la película. No lean el libro. Bueno, el siguiente libro que terminé fue gracias a una recomendación de ustedes también. En este caso, de Alicia Sánchez. Y además, no es alguien que yo no conozca. Estamos hablando de César Cañete. Que ustedes, imagino que como me conocen, habrán escuchado hablar de su canal. Del canal que se llama también César Cañete. Si no, por supuesto, va a estar todo esto en la cajita. Que tiene un canal en donde hace reseñas de libros. Y sobre todo hace muchos videos que tienen que ver con el mundo literario. Porque es un mundo que él conoce muy de cerca porque ha trabajado muchísimo en editoriales. Pero también él es escritor. Esa es la otra faceta que tiene César. Y bueno, yo no había leído nada de él porque los libros no los consigo acá en Argentina. Y comprar moneda extranjera es imposible. Y César, que es una persona muy humilde. Y es una persona que no es invasiva. Y así como es respetuoso con las opiniones dispares. Y yo siempre cuento la misma anécdota. Que nosotros nos conocimos a través de un libro en el cual no coincidíamos en lo absoluto. Y es tolerante. También es respetuoso de no imponer. Que uno, porque tenga un canal y hace reseñas así abiertas, tenga que leer cosas de él. Entonces, miren cómo fue en la llegada al libro de César. Fue a través de ustedes, que también es amiga mía. Más allá de que empezó siendo seguidora. Que hablamos muchas veces sobre libros. Y me dijo, ¿leíste tal cosa de César Cañete? No, no lo leí. Bueno, yo te lo paso. Yo lo tengo en formato digital. Y yo te lo regalo. Y así fue como llegó a mis manos. Nunca supe escribir con B corta de César Cañete. Que es un libro muy pequeño que contiene tres relatos. Y que esos relatos los escribió en diferentes momentos de su vida. Y esta es una reedición que él ha hecho en donde dejó los relatos tal cual. O sea, no los toqueteó. Pero sí hay notas de él. Explicándote por qué escribió lo que escribió y cómo lo escribió. Y notas introductorias, notas al pie. Bueno, hay como todo lo que César estuvo hablando en su último video. Que es el paratexto. Y si no han visto el video de paratexto, también lo dejo por acá por la cajita de información. Así que bueno, yo lo leí sin que César supiera que yo estaba leyendo su libro. O sea, yo no le comenté que iba a leer su libro. Pero tampoco ponerlo a él en apuros. Y porque a mí, el primer principal, me gusta ser sincera y honesta con las reseñas que hago. Entonces, quería hacerlo sin ningún tipo de charla previa ni nada. O sea, lo que me parecía a mí. Y me encontré un muy buen libro. Y esto lo estoy diciendo no porque quiera a César, que realmente lo quiero. Es una muy buena persona. Sino porque realmente es un libro que vale la pena. Son tres relatos que son Mano en boca, orejas, palmas. Siné y el autor. De los cuales, si tengo que elegir uno, me quedo con el autor. Porque me parece una espectacular manera de conocer a César Cañete. Es espectacular el autor. Es además un tipo de narración. Una manera de narrar que a mí me gusta particularmente. Con un humor cínico. Con una crítica, pero sarcástica, del mundo justamente de la escritura y del mundo editorial. Que es espectacular. Y de los otros dos, el primero me gustó un montón. Y Cine, a mí particularmente, es el que menos me llamó la atención. Siendo que todos me parecieron muy buenos cuentos. Muy bien escritos. Sí, lo que me pasó es que César decidió organizar estos cuentos. No de una forma cronológica, sino distinto. Y a mí eso me hizo perderme. Porque yo no entendía ciertas aclaraciones que hacía. Había como unas introducciones con respecto a los cuentos. Que no entendía por qué eran esas introducciones. Después había una aclaración, una nota al final. Como una especie de epílogo que tampoco entendía mucho. Pero cuando leí los otros dos entendí que pasaba con el primero. Eso para mí no es un acierto. Esto se lo comenté a César. Pero es totalmente subjetivo. Porque claro, me hizo perderme mucho en la lectura. Pero al mismo tiempo también hizo que yo tuviera que releer. Y que después, en el conjunto, todo tuviera un sentido. La verdad que me parece una muy buena puerta de entrada al mundo de César. Él tiene después una trilogía que es más de corte policial. Y que escribió después. Y si no quieren ingresar directamente por la trilogía. Y quieren saber cómo escribe César. Y cuál es su forma de plantearte una historia. Realmente es muy interesante empezar por los cuentos. Y si sos escritor. Creo que te va a interesar mucho. Porque en todas estas notas que hay. Que es como un juego que él hace con el que lee. También hay mucho del proceso creativo. De cómo es que se escribe. Cómo se llega a las historias. Cómo se las hace. Que puede ser muy interesante para alguien que escriba. A mí, como lector particularmente. Eso es lo que menos me interesó de lo que estaba leyendo. Porque yo realmente. Bueno, estoy muy alejada del proceso creativo de la escritura. Y me gusta más leer el resultado. Que que me cuenten cómo fue que se llegó a eso. O a veces incluso que te expliquen ciertas cosas que pasaron dentro de la historia. De todas maneras, en Giné. Que es donde más aclara ciertas cosas. Hay cosas que hay que aclarar. Porque ya no se me hubieran perdido. Pero, de todas maneras, yo prefiero, aunque sea que se me perdieron. Y no haberme dado cuenta de las cosas. Quedarme con esa impresión. Y no que me cuenten el detrás de escena. Pero entiendo que para una persona que escribe. O una persona que le interesa el proceso creativo. Esto le puede interesar mucho también. Los paratextos les pueden interesar mucho también. ¿Qué hacen? Los paratextos también hacen como un texto aparte. Como una historia aparte. Así que, bueno, la verdad que gratamente sorprendida. Gracias, César. Porque además, bueno, después tuvimos unas charlas muy interesantes. Es una persona que vos le podés decir lo que se te ocurra, lo que te parezca. Puedes hacerle críticas constructivas, por supuesto. Y es abierto a todo lo que le digas. Es una persona que realmente da gusto hablar con gente así. Porque hay poca gente en este momento que entienda que no hay absolutos en lo que es subjetivo. Que a mí lo que me parece interesante puede no parecer interesante a otro y al revés. Que lo que yo digo no es la palabra escrita en piedra. Ni tengo a Dios agarrado por las patas. Ni soy nadie para decirles lo que tienen que leer. Cómo lo tienen que leer. Si es bueno, si es malo. Y esto César lo tiene muy claro. Porque además él trabaja de esto. Entonces está acostumbrado a ser más objetivo. Denle la oportunidad. Yo creo que realmente les va a gustar. Y además van a conocer otra faceta de alguien que es muy interesante en muchos aspectos. Así que, bueno, muy contenta de haber hecho esta experiencia. Que además es la primera vez. Yo nunca había leído autores que conociera. Bueno, no personalmente porque no los conozco en persona. Pero sí que los conociera y que tuviera una relación previa con ellos. El siguiente libro que terminé durante noviembre fue uno de los nuestros. De la escritora estadounidense Willa Cather. Este fue parte del reto eduardiano que vengo haciendo desde el principio de año. Y en este caso la premisa era leer un libro sobre la Primera Guerra Mundial. Y que podía ser de cualquier época y de cualquier país. Bueno, yo tenía en mi biblioteca este libro de Willa Cather porque me gusta mucho también esta autora. Y también la he descubierto bastante este año. Y, bueno, trata la historia de un granjero que, bueno, su vida es eso. Su vida ha sido la granja y la tierra y trabajar la tierra. Y él es una persona que todo el tiempo ha sentido que algo le falta. Que él quiere algo más de la vida. No solamente levantarse todos los días y hacer la misma rutina. Y vivir en un lugar que le parece un lindo lugar. Un lugar amable. Con personas agradables. Pero todo muy superficialmente. Él siente que necesita algo más. Que necesita otra cosa de la vida pero no sabe muy bien qué. Y la Primera Guerra le da la posibilidad de conocer ese qué. Es un libro muy lento, largo. Que tiene una primera parte que es la historia de él en su pueblo natal. Y una segunda parte que es todo lo que tiene que ver con la Primera Guerra. Y la movilización hacia Francia. Y, bueno, lo que pasa en el frente. Me hubiera gustado que me gustara más, en realidad. Me gustó. Me pareció un libro muy bien escrito. Pero increíblemente me pareció mucho más interesante la primera parte que la segunda. La segunda parte, que se supone que es la parte de acción. No lo es tanto tampoco. Salvo los últimos dos, tres capítulos. Me transmitió la sensación de que es algo que se está relatando desde afuera. O sea, que la autora, indudablemente, no fue a la guerra. Lo que habla de la guerra es lo que escuchó o lo que habrá visto de la gente que volvía. O lo que, bueno, habrá estado leyendo en el momento de periódicos o de otros autores, etc. O sea, se nota que no es algo que está hablado desde adentro. Casi parece como un viaje turístico de una persona que la idea de que estás en plena guerra. O sea, hay unas descripciones... O sea, ella se caracteriza, Willa Cather, por las descripciones de paisajes, ¿no? De la naturaleza. Porque es muy costumbrista, es muy bucólica. Y ese es el sello de ella. Bueno, ella hace esto mismo, pero en el frente. Y para mí esto es ridículo. O sea, ¿no? ¿Qué importa la florcita que está al costado del camino cuando lo que te tendría que estar contando es lo que significa y lo que sucede en la guerra? Hay como una derivación o desviación del foco principal que a mí me chocó muchísimo. Porque, bueno, que alguna cosa te describa está bien, pero es que toda la segunda mitad del libro, realmente lo que pasa en el frente y lo que significa el horror de la guerra y estar viviendo una situación así, realmente sucede en los últimos tres capítulos. Es cierto que el último capítulo es impresionante, que tiene un cierre apoteósico, emocional, que incluso me conmovió hasta las lágrimas, que hay una clara, clara crítica hacia la guerra. Pero, a ver, el libro tiene 600 páginas o por ahí. ¿En el último capítulo pasa eso? O sea, no. Más allá de eso, es un libro que está muy bien escrito. Vuelvo a decir, la primera parte a mí me pareció muy interesante. Hay una construcción muy detallada del personaje principal. Es muy creíble. Entendés perfectamente las cosas que le pasan. Vas viéndolo como progresa en esa simpleza del día a día, un poco similar a Stoner. En donde aparentemente no pasa nada, pero pasan un montón de cosas. Y todas las elucubraciones de él y las cosas que él piensa y esa sensación de incomodidad frente a lo que le toca vivir y querer trascender de alguna manera. Y que no sea la vida la misma que es la de cualquiera, sino que sea algo especial el por qué estamos en este mundo. Todo eso es muy interesante. Lo que pasa es que realmente en el apartado de Segunda Guerra me quedó totalmente anecdótico. En serio, que hay constantemente descripciones de cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, van movilizándose de un lugar a otro. Y te describe cómo son los paisajes, cómo es la iglesia, la arquitectura. O sea, se nota que Willa Cáceres viajó a Francia y te está contando cosas que vio, pero que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. O sea, no es lo importante que te cuente eso en ese momento. Y no hay una profundización ni en lo que le pasa al personaje psicológica y físicamente en la guerra. que, aún siendo cliché, bueno, pues es lo que sucedía. O sea, no es fácil enfrentarse a escenarios bélicos. No es fácil desde ningún punto de vista. Y uno no lo puede pasar por arriba. Un poco parece que el personaje estuviera feliz. Bueno, es que está feliz porque la guerra e irse le significa eso que él quería encontrar. Pero bueno, también hay otras muchas cosas que tendría que haberle pasado, lógicamente. Y bueno, no sé. Me quedé con una sensación de estar leyendo un libro muy escrito desde afuera. O sea, de alguien que no vivenció lo que vivenciaron los soldados. Pero bueno, al final sí que vale la pena. Al final es muy impactante y es un muy buen cierre. Pero bueno, no alcanzó a compensar lo que había sucedido anteriormente. Bueno, el siguiente libro que terminé, que en realidad lo venía arrastrando desde octubre, no como el caso de Selva Amada, sino porque realmente se hizo difícil de terminar, fue Nido de pesadillas de la escritora estadounidense Lisa Tuttle. Esto pertenece al género terror y es una recopilación de cuentos. Son 12 relatos en total, de los cuales solamente me parecieron interesantes 3. Todos los demás me parecieron mediocres tirando a malos. ¿Qué me pasó con esta recopilación? Que no lo sentí original. O sea, son todos tirando a paranormales. O sea, es terror más clásico. Si bien tiene como bastantes metáforas y analogías a el rol de la mujer en una sociedad conservadora, machista, misógina y etc. Están todos protagonizados por mujeres y son momentos vitales de esas mujeres que están haciendo transiciones o pasándoles cosas terribles. Y el terror también está un poco en eso. Además, son muy... No son relatos que estén escritos, digamos, de forma grandilocuente ni nada. Son bastante sencillos. Y tratan de cosas ordinarias, pero, bueno, mezclados con lo paranormal. Que siempre podría también estar en una frontera entre lo realmente paranormal y lo que no. Hay muchos que son bastante desagradables. Bastante desagradables. Con situaciones concretas muy chocantes. Sobre todo para cualquier mujer. Como, por ejemplo, el tema de las violaciones. Y que, bueno, es un impacto bastante fuerte el que hace. Pero, a pesar de tener todo eso, para mí que se queda ahí. Se queda en la periferia. O sea, no consigue, en mi caso, que me parezca algo cerrado. Que me parezca algo que explota lo que podría llegar a ser, originalmente, un germen interesante. De los 12 relatos, vuelvo a decir... No sé si lo vuelvo a decir o no, porque esta es la segunda vez que grabo esto. Pero, a lo mejor no lo dije. De los 12 relatos, 3 son los únicos. Sí, creo que lo dije. Que me parecieron realmente interesantes. Que, por si alguien lo leyó, son Bienes compartidos, es Bienes compartidos. La otra madre y Cuando un amigo te necesita. Que, bueno, me parecieron interesantes. Me parecieron originales. Me parecieron bien llevados adelante. Y los demás, qué sé yo. Es como que todo se quedó ahí, en la periferia. En que hubiera sido más interesante, pero no. Pero le faltó algo. En mi percepción personal. Entonces, claro, no es un libro que me haya parecido una porquería, ni que no vuelva a leer nada de ella. Sé que también es una autora que escribe ciencia ficción. Y que incluso escribió un libro junto con George Martin. O sea, lo escribieron juntos. Que tampoco tuvo demasiado éxito. Pero es de estos libros que quedan en lo mediocre. O sea, en esto que para mí es terrible. Porque no me dicen nada. No me transmiten nada. No me dejan nada en específico. Bueno, el siguiente libro que terminé. Y acá terminamos la primera parte del mes de noviembre. Es El profesor Tonda. De el escritor Stanislav Lem. Bueno, este libro está ahí todo. Por Godot, que es una editorial argentina. No sé si hay ediciones... No sé si Impedimenta lo editó. Porque sé que Impedimenta es la que tiene como el contrato en Europa o en España de Lem. Pero es un relato de Illion Ticci. Illion Ticci es el protagonista de Diario de las Estrellas y de Congreso de Futurología. Lem escribió Diarios de las Estrellas primero. Y después, a lo largo de su producción, alguna cosa escribió independiente. Que son realmente relatos largos. No llega ni a ser novela esto. Protagonizados por Illion Ticci. Que es un viajero espacial. Que tiene unas historias muy surrealistas. Muy extravagantes. Y lo que caracteriza a estas historias, a estos relatos, es que están escritas con muchísimo humor. Y toda la crítica que le hace, porque siempre hay crítica, por supuesto, de por medio, es una crítica bastante sarcástica. Incluso muchas veces es sátira. Sátira de muchas cosas. Pero sí. Entraría dentro de lo satírico. ¿Qué me pasó con esta...? Bueno, me encantó. A ver, Lem es espectacular. Illion Ticci, por favor, ojalá hubiera escrito toda su producción en base a Illion Ticci. Que siga habiendo. Pero lo que me parece que es un poco ridículo es que se publique esto solo. Porque realmente, como novela, se queda corta. Y como relato, sí, es un relato. Pero podría estar incluido en una compilación de los relatos de Illion Ticci, junto con Diario de las Estrellas, con Congreso de Futurología. No es lo mismo que Congreso de Futurología, porque Congreso es un poco más largo. Y es un poquito más autoconclusivo, más redondo. No sé. Este a mí es como un relato más de Diario de las Estrellas. Me hubiera parecido interesantísimo. Pero así solito. Y se queda así como en lo anecdótico, ¿no? O sea, sí, es una linda entrada para conocerlo a Lem y para conocer a Illion Ticci. Es el humor cáustico de él. Es una crítica social espectacular. Es tratar sobre un montón de temas que no tienen nada que ver con... O sea, que trascienden la ciencia ficción. Es pasar momentos de risa, porque realmente es que... Tiene cosas tan desorbitantes y ridículas que, bueno, que es genial. Pero la historia de por sí... Bueno, ¿qué es eso? Ni siquiera voy a contar el argumento porque realmente es tan cortito. Y es tan raro el argumento. Tan Illion Ticci y tan Lem. Que no, no les quiero destripar la historia. Quiero que se metan así a hacer la experiencia. Si quieren hacerlo, obviamente. Pero como libro independiente y bueno, qué sé yo. Son estas cosas que por ahí las editoriales comercian mucho con ciertas cosas, ¿no? O sea, porque esto perfectamente podría estar dentro de una compilación de relatos. Pero bueno, que valió la pena seguro porque Lem es genial. Bueno, ya está aquí. Hemos llegado con la primera parte del mes de noviembre. Yo estoy muy cansada, así que la segunda parte me imagino que la voy a hacer un poco más rápido. Y... Ah, paren, que tengo que leer los relatos. Claro, tengo que leer los fragmentitos de las historias que me parecieron muy interesantes. Paren que las busco. Bueno, voy a empezar con el desapego. Es una manera de creernos. Y con lo que sería el primer capítulo, que es un parrafito. Así que me viene espectacular. Niño Valor nació diez días después que yo, en el mismo hospital. Lo nombraron como me hubiesen nombrado de haber sido varón. Lo vistieron con la ropa celeste que mi madre había tejido para mí. Su madre y la mía son hermanas. Para jugar nos vestían igual y les decían a los desconocidos que éramos gemelos. Para seguir jugando nos cambiaban la ropa y les decían a los conocidos que él era yo y que yo era él. Sigo con El Señor de las Moscas. El primer fragmento de este libro de William Golding. El muchacho rubio descendió a un último trecho de roca y comenzó a abrirse paso hacia la laguna. Se había quitado el suéter escolar y lo arrastraba en una mano, pero a pesar de ello sentía la camisa gris pegada a su piel y los cabellos aplastados contra la frente. En torno suyo, la penetrante cicatriz que mostraba la selva estaba bañada en vapor. Avanzaba el muchacho con dificultad entre las trepadoras y los troncos partidos. Cuando un pájaro, visión roja y amarilla, saltó en vuelo como un relámpago con un antipático chillido al que contestó un guito como si fuese sueco. ¡Eh! decía. ¡Aguarda un segundo! La maleza al borde del desgarrón del terreno tembló y cayeron abundantes gotas de lluvia con un suave golpeteo. ¡Aguarda un segundo! dijo la voz. ¡Estoy atrapado! El muchacho rubio se detuvo y se estiró en las medias con un ademán instintivo que por un momento pareció transformar la selva en un bosque cercano a Londres. De nuevo habló la voz. ¡No puedo casi moverme con estas dichosas trepadoras! El dueño de aquella voz salió de la maleza andando de espaldas y las ramas arañaron su grasiento anorak. Tenía desnudas y llenas de rasguños las gordas rodillas. Se agachó para arrancarse cuidadosamente las espinas. Después se dio la vuelta. Era más bajo que el otro muchacho y muy gordo. Dio unos pasos, buscando lugar seguro para sus pies, y miró tras sus gruesas gafas. ¿Dónde está el hombre del megáfono? El muchacho rubio sacudió la cabeza. Estamos en una isla, por lo menos eso me parece. Lo de allá afuera en el mar es un arrecife. Me parece que no hay personas mayores en ninguna parte. Bueno, voy a leer un fragmento de El autor, que es uno de los relatos de Nunca supe escribir, que es el que a mí más me gustó, y como César no le molesta que uno haga cosas desordenadas, este es el último relato, pero yo voy a leer un fragmentito para que ustedes vean cómo escribe César. Cada noche pasaba dos horas mirando, ensimismado, la pantalla del ordenador. A veces escribía cuatro o cinco páginas de un discurso atropellado que pretendía ser el principio de una gran historia. La más grande historia jamás escrita. Se había preparado largo tiempo para el acontecimiento que lo había de hacer rico, famoso, respetado e incluso admirado. Pero nada más lejos de la realidad. No tenía el más mínimo talento para entrecruzar palabras de forma eficaz. Ni siquiera lo conseguía de la forma más rudimentaria. Mi perro ladra. Era lo más coherente que consiguió formar con un teclado durante aquellos meses. Qué bueno, bueno. Verán lo que digo de la escritura sarcástica. Y un fragmento de El profesor Donda. Sentado frente a mi cueva, sincero estas palabras sobre tablillas de barro. Siempre sentí curiosidad por saber cómo lo habían hecho los babilonios, pero no pensé que tendría que intentarlo. Evidentemente tenían un mejor barro. O tal vez la escritura cuneiforme era más apropiada. Como sea, mi escritura se agrieta o desmorona. Pero prefiero eso a gravatear sobre el esquisto con piedra caliza, porque soy sensible a este crujido desde que era niño. Jamás volveré a llamar primitivas a las técnicas antiguas. Antes de irse, el profesor vio mis esfuerzos por prender el fuego, y cuando rompí uno tras otro el abridor de latas, nuestra última lima, la navaja y un par de tijeras, se acordó del profesor adjunto Tompkins del British Museum, que hacía 40 años había tratado de elaborar un raspador común del pedernal, como los que se fabricaban en la edad de piedra. Se torció la muñeca, rompió sus lentes y aún así no logró su objetivo. También hizo un comentario sobre la arrogancia burlona con la que miramos a nuestros antepasados, los trogloditas. Estaba en lo correcto. Mi nueva morada es miserable. El colchón se ha podrido y ese gorila viejo y enfermo, que el diablo debe haber traído desde la selva, nos ahuyentó del búnker de artillería en el que nos habíamos acomodado. El profesor aseguraba que el gorila no nos había expulsado en absoluto. Era cierto que no se mostraba agresivo, pero preferí no compartir con él un espacio que ya era demasiado estrecho y me ponía especialmente nervioso cuando jugaba con granadas. Bueno, y ese es el estilo de las aventuras de Guillantichi. Ahora sí, estoy terminando y nos vemos en la segunda parte del wrap-up de noviembre. Espero que tengan un muy buen día y nos vemos en el próximo viaje. ¡Gracias!